La vicepresidenta Roxana Valdetti participó en la presentación de la página de internet y aplicación para dispositivos móviles comercioylegal.gt que permitirán denunciar el contrabando de mercancías y su venta. En el acto de lanzamiento de los recursos electrónicos promovidos por la Cámara de Industria de Guatemala SIG, también participó la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, con quien trabajarán en conjunto para combatir el referido delito. Según informó Javier Cepeda, director ejecutivo de la CIG, para comenzar se podrá hacer pública de forma anónima la comercialización ilegal de azúcar, bebidas alcohólicas, cemento y cigarrillos. La tecnología hoy está a la vista. Creo que los jóvenes son los que más nos pueden ayudar con esta app, con toda seguridad, porque ellos manejan los teléfonos Android y todos los teléfonos inteligentes que hoy tenemos con una facilidad que podrían servir como el mejor ejemplo de que pueden ayudar a su país a través del manejo de este app que ha desarrollado Cámara de Industria. Por su parte, Antonio Fernando López, presidente de la Gremial de Industriales, aseguró que al año se reportan 6 mil millones de quetzales en pérdidas ocasionadas por el ingreso al país de productos que no pagan impuestos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.